Hoy se cumplen cuatro meses de la muerte de la cantante Selena y queremos rendirle un merecido homenaje. Por eso hoy, por primera vez, todos sus familiares se reunirán frente a las cámaras para recordarla con nosotros. Hoy en el show de Cristina, en exclusiva, el papá de Selena, su hermano, su hermana, hablarán de la reina del Tex-Mex, aclararán rumores y le darán a los fanáticos la oportunidad de saber algo más de esa estrella dormida que sigue brillando. Su luz no se ha extinguido y la sonrisa de Selena brilla hoy más que nunca. El amor de millones de fanáticos y el de su familia mantienen su llama viva y la han inmortalizado. El vacío que dejó su partida, presuntamente a manos de Yolanda Saldívar, su seguidora y amiga, conmocionó a América. Y prestigiosas revistas norteamericanas como People Magazine le rindieron un tributo singular, haciendo contar como nunca a una estrella hispana. Hay mucho que recordar de Selena, su talento desde la infancia, la atención especial que le daba a su público, esa voz y esa sonrisa que junto a un cuerpo despampanante y la música de los dinos hicieron historia. Incluso son inolvidables sus pininos en la actuación. Primero en la telenovela Dos Mujeres y un Camino y luego en Hollywood en la película Don Juan de Marco. 23 años le bastaron para convertirse en leyenda, ganar un Grammy y robar muchos corazones. Y hoy los sueños de la reina del Tex-Mex por fin se realizan en su último disco, Dreaming of You, donde canta en inglés. No cabe duda, aunque Selena está dormida, sigue brillando desde arriba. Más adelante hablaremos con Aby y su Seth, que son los hermanos de Selena, y con Christopher Pérez, su esposo. Pero antes quiero agradecerle al señor Abraham Quintanilla, que tengo aquí conmigo, que haya aceptado nuestra invitación. Es segunda vez que nos vemos, ya la estuvo aquí una vez anteriormente. Y lo primero que quiero decirte, Abraham, es que yo sé que llegan miles y millones de gente allí, de cartas, pero las 100 millones de personas que ven este programa lloran contigo, incluyéndome a mí. Así que nuestro más sentido pésame para ti. ¿Cómo tú estás cuatro meses después? ¿Cómo estás haciendo tú, tu señora, que no pudo estar aquí con nosotros hoy, para que el dolor que sentiste hace cuatro meses te lleve a mantener a tu hija viva en todo el esfuerzo que están haciendo con este nuevo disco norteamericano, esta nueva película, esta nueva promoción? Selena se ha convertido en una leyenda. Bueno, la manera que yo lo hago es por hundirme en el trabajo, haciendo cosas, proyectos para... proyectos que Selena empezó, este... por medio de llevar a cabo y terminar ese sueño de ella. ¿Cómo estaba ella hablando del crossover americano y de su primer disco en inglés? Pues estaba... ella, este, tenía mucho... gozo, es la palabra. Sí. Estábamos en anticipación de terminar este proyecto. Esto fue el sueño de ella. fue el sueño de ella desde el principio, ¿verdad? Esa era la meta del crossover al inglés. El hecho de que esto esté pasando de la forma que está pasando, no es perjudicial para ti y para la familia. Esto no es más terrible todavía que perder a una hija de la cual tú eras el representante, el papá, era el amor de tu vida, tu chiquitita. Encima, tener que seguir con esta antorcha, con este proyecto, no te destroza por dentro. Ha sido unos tiempos dificultosos para mí y mi familia. Nuestras emociones son como una montaña rusa. Este... un momento... estábamos acordándonos de cosas de ella y nos rejemos y... y... el siguiente momento empezamos a llorar. Desde que Selena murió, ¿qué es lo que ha sido, lo que más te ha molestado de la forma en que la prensa ha cubierto todo esto? Porque por un lado la han endiosado, pero por otro lado han especulado, han habido muchos rumores desagradables. ¿Qué es lo que más te ha molestado a ti? Bueno, rumores... rumores había antes de que muriera Salina. Antes de que muriera Salina yo creo que hubo como cuatro o cinco veces que la mataron en la prensa y en la radio. Hubo rumores que... otro rumor era que era drogadicta y otro rumor era que se iba a casar con Oscar de la mafia y pues al mes siguiente que se iba a casar con un abogado y... eran puros... eso se espera, ¿verdad? Cuando una persona está en los medios o en el público, ¿verdad? Pero ahora que ha muerto, este... ha habido muchos rumores falsos y nos molesta. Naturalmente que a mí me va a molestar mucho eso porque uno sabe, yo sé la verdad de la cosa. Empezaron especulando que si había una relación más que de amistad con Yolanda Saldívar. Eso fue recién ocurrido lo que ocurrió, que me pareció espantoso. Bueno, déjeme mencionar que 30 minutos después que Salina murió, ese día que la mató Yolanda, ya estaban anunciando en la radio que era un triángulo de amor que la esposa de Emilio Navaira la había matado. 30 minutos después que murió. Estas mentiras sobre Salina, ¿usted piensa que nacen porque no había por donde agarrarse? O sea, que esa niña era una niña tan buena, tan limpia, tan normal, que la gente no lo puede creer. Sí, es que vivimos en un tiempo que lo bueno es muy raro. Así es que cuando no haya nada, inventan cosas. A mí me acaban de llamar, nosotros llegamos aquí a Miami ayer, me acaban de llamar en mi oficina que llamó a un agente de Guadalajara, que cierta revista ya estaba, publicó que a mí me había dado un ataque al corazón y que Chris, el esposo de Salina, estaba en drogas. Entonces, hubo otro reporte en otra cadena de televisión que estábamos peleando por el dinero de Salina. Son puras falsedades. Tengo entendido que usted tiene en este momento hasta aquí de problemas y de demandas con gente que se están aprovechando, por ejemplo, de la imagen de Salina sin tener ningún derecho. Incluso, tengo entendido que estaban, una de las cosas que habían hecho es que estaban vendiendo camisetas con la imagen de Salina en el ataúd. ¿Eso fue cierto? Sí. Este, yo decidí abrir el ataúd. ¿Usted lo decidió abrir por qué? Porque ese mismo día que estaba el cuerpo de Salina ahí, la gente estaba en fila, ¿verdad? Pasando, este, varias señoras empezaron a clamar de que no era verdad, que no estaba muerta, que era, que no había un cuerpo en él. So, yo decidí que abrieran para que, probar, y fue un error de lo más grande que hice, porque tomaron fotos, y después lo vimos en playeras, lo vemos en revistas por donde quiera, y... Si tuviera que hacerlo otra vez, jamás lo haría eso. Ustedes todos viven juntos todavía. Selena y Chris vivían al lado de ustedes. Chris todavía vivía ahí. Su otro hijo vive del otro lado. La otra hija vive cerca. ¿Qué usted le enseñó a sus hijos como padre sobre la unidad familiar, que se lo aprendió a esa niñita también? Pues tú sabes, Cristina, nosotros somos latinos. Esa es parte de la cultura de uno, la unidad familiar. Este, el de que ellos estaban chiquitos, ellos habían la unidad de mi familia, mis hermanos y mis hermanas. Eso es una cosa que, que se practica en la cultura hispana, es algo que es normal. Así que usted se considera un hispano 100% en eso de criar a sus hijos tan apegados a usted. Sí, naturalmente que sí. Ok, ahora los vamos a traer a medida que pase el programa, y usted se me queda ahí, y vamos a conversar todos juntos. Y vamos a regresar con Aby y con su set, y ellos nos van a contar cómo poco a poco están curando sus heridas y recordando a su hermana, a su hermanita pequeña, con más sonrisas que lágrimas. Pero antes los dejo con Tú, Solo Tú, uno de los últimos temas que grabó Selena. ¡Suscríbete! 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 Hoy en el show de Cristina, estamos recordando a la cantante Selena, en exclusiva junto a sus familiares más cercanos. En unos segundos, Christopher Pérez, su esposo, también se unirá al panel. Pero primero vamos a hablar con Aby y con su set, y ellos no necesitan presentación porque son los hermanos de Selena, y los populares integrantes de la banda Los Dinos. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Cristina. Me acaban de recordar la primera vez que nos conocimos. A ver, cuéntaselo a la gente. Fue en un concierto en Long Beach, y Selena tenía como 16 años de edad. Era en un gran opening de un supermercado, Bonds. Sí. Y estaban ustedes tocando buenísimo. Gracias. Y estaba yo firmando mis primeros autógrafos en mi vida, muriéndome de la vergüenza. Y me encantaron. Eres 16 años que nos conocíamos, yo no sabía que ustedes se acordaban. Así que, gracias por acordarte. Ustedes están trabajando todos juntos desde que eran niños. Sí. ¿Cómo se sienten ahora? Pues es muy difícil porque... No puedo explicarlo. Es muy difícil. Es como parte de tu vida. Ya no existe. Porque... Estamos todo... Todo lo que hicimos era junto. Todo. Todo. Cuando no estamos tocando música, la familia siempre está junto. Y es muy difícil a juntarnos papi y yo y Suset. Y Selena no está. Es muy difícil. ¿Qué va a ser de la banda ahora, de los dinos? ¿Qué planes tienen? Pues todavía el grupo está... Estamos juntos. Y ahorita es muy temprano decir qué va a pasar con el grupo, pero todavía estamos juntos. Tengo entendido, Suset, porque también lo leí hoy haciendo mi tarea, que tú te sientes rara porque tú fuiste la persona que le presentaste a Yolanda Saldívar a tu hermanita. O sea que tengo entendido que Yolanda, esta señora, había sido como una dama, una de las damas en tu boda. Y Selena creo que fue la dama de honor. Y tú decías, caray, pero cada vez que veo las fotos de la boda ahora como que me siento que se me hace tripas el corazón porque está Selena en la foto con la mujer esta. ¿Quién era esta mujer? ¿De dónde salió esta mujer? Bueno, Yolanda vino a donde nosotros para empezar un club de admiradores para la banda y hasta el año pasado Selena en realidad no veía a Yolanda. Yo era la que me ocupaba del club de admiradores y en realidad ella era más bien amiga mía y entonces el año pasado ella se empezó a ocupar de los negocios de Selena ayudándola con ellas. O sea, la contratamos. Selena la contrató para ayudarla con sus negocios porque nosotros siempre estábamos de viaje. Ok, en todo el trato, todo ese tiempo que ustedes estuvieron con esta persona, ¿ustedes alguna vez se olieron que era una persona peligrosa? No, en realidad no. Yo sí. ¿En qué sentido, Abraham? Bueno, yo soy una persona que fui criado en las calles cuando estaba chamaco yo. Uno aprende a leer lo que sale de la boca de la persona, acciones y todo eso. Yo miraba que Yolanda tenía una obsesión con Selena. Yo le decía a Selena, le decía a mis hijos, le decía a mi esposa y todos creían que yo estaba loco. Que me estaba imaginando cosas. No, de una manera, la obsesión de Yolanda con Selena era de que ella estaba viviendo una vida como Selena. Imagínense, una persona que no era popular con la gente, no tenía amigos y de repente entra al círculo de nosotros y anda saludando aquí con un gerente de la EMI Capital o con un artista. Entonces, ella estaba, para mí estaba viviendo una vida, este, ¿cómo se dice? Prestada. Ander. Como si la artista fuera ella. ¿Ustedes, cómo se sienten con esta señora ahora? ¿Ustedes la odian? ¿Qué piensan? Yo nunca pienso. Yo ni pienso en Yolanda. Yo trato de enfocarme en los buenos ratos que Selena y yo pasamos juntas, en la relación que ella tenía con la familia. En realidad no pienso mucho en Yolanda. Yo quisiera desmentir un rumor o una cosa que se ha dicho que, y casi toda la prensa, en revistas, la miro que, que era muy amiga de Selena, esta mujer. Y que viajaba con Selena. Esa es una de las mentiras más grandes. O sea, ¿no era su asistente personal? No. Ok. Nosotros la ocupamos para el trabajo de los boutiques. ¿Para qué necesitamos un chaperón para Selena? Si ahí iba su esposo, ahí iba yo, su padre, su madre, sus hermanos. ¿Para qué necesitamos a esa mujer? Así es que es una de las mentiras más grandes. Ok. Otra cosa que venía con esa, era que esa señora le había regalado a Selena un anillo de no sé cuánto brillante, y que Selena siempre lo usaba porque le tenía afecto a la señora. O sea, eso tampoco era verdad. No. Recaudó dinero para que todos los trabajadores le hicieran el anillo y como un presente para Selena. Ahora, yo creo que eso fue ahora en Christmas. Entonces, esto de lo que mencionaste tú, esa es otra también de otra fabricación de mentiras. ¿Por qué es tan importante para los hijos? Ya papá me respondió a la pregunta. ¿Por qué es tan importante para ustedes dos que este disco en inglés pegue? Porque lo están promocionando en un momento muy malo, donde yo estoy segura que ninguno de ustedes tiene ganas ni de estar aquí, ni de estar haciendo entrevistas, y están por su hermana. ¿Por qué esto es tan importante para ustedes dos? Porque esto fue uno de los sueños mayores que tuvo ella. En cualquier momento dado, ella nunca iba a dejar la música hispana porque esa es parte de nuestra cultura, pero el sueño mayor de ella es poder ser un hit en el mercado norteamericano. Y para nosotros es difícil estar aquí como el día de hoy, pero sí queremos hacer que ese sueño se convierta en una realidad. Por eso estamos aquí. Queremos que, ¿cómo se dice la palabra, legacy? El legado. De Serena continúe. Lo están logrando. Ok. En unos instantes, el hombre que llevó a Selena al altar se unirá a nuestro homenaje. Christopher Pérez fue el primer y único amor de la cantante, y la familia Quintanilla coincide en afirmar que esta tragedia ha sido especialmente dolorosa para él. No se vayan. La mejor fiesta del humor está en Virgen. Este, yo pienso que una mujer debe que escuchar a su esposo. No, yo no estoy celosa. Yo no tengo razón para dar o tener celoso. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes juntos? Dos años. Dos años. Dos años. ¿Y de casados? Los dos años de casados. De casados. ¿Y de novios? Ocho meses. O sea, casi tres años. Ajá. ¿Qué fue lo que te atrajo a ese guitarrista misterioso en tu banda? ¿Qué te gustó de él? Él podía escuchar muy bueno. No escuchar, pero tú sabes, como hablando, era un buen amigo. Y para mí eso es lo más importante de tener esa amistad antes que te cases con una persona. Estamos rindiendo un homenaje a Selena. Para ello reunimos por primera vez a toda su familia frente a las cámaras. Nos acompañan el señor Abraham Quintanilla, papá de la cantante, su sed, su hermana, y A.B., su hermano. Y ahora queremos darle una cariñosa bienvenida a Christopher Pérez, el esposo de Selena, que como vimos, ella adoraba, y no se cansó de repetirlo cuando estuvo con nosotros en el show de Cristina. ¿Cómo se conocieron ustedes dos y cómo se enamoraron ustedes dos? Cuando la primera vez me junté al grupo, realmente antes, que conocí a la familia, cuando la conocí a ella, no era solamente hasta cuando después me junté al grupo, años después, que en realidad, que fue algo que comenzó, una relación que comenzó, comenzó nuestra relación, de una manera, donde podía yo hablar y contarnos cosas, hablar de muchos temas. Yo tengo entendido de que A.B. vino un día y te dijo a ti, ¿qué te parece mi hermana? Sí, que es lo que pensé, que es lo que pensaba de ella. Y no dije nada, creo que quería tener una relación así, sino porque simplemente pensé que traería muchos problemas, profesionalmente, para el grupo. Pero, cuando las cosas empezaron a funcionar, había que decidir qué era lo que había que hacer. Tomé mis chances y hice lo que tenía que hacer. Es verdad que Selena siempre decía que ustedes eran completamente opuestos, que ella era un volcán y que tú eras muy tranquilo. Entonces, ella decía que ella era la que te había declarado el amor a ti primero. O sea, ella fue la primera que habló, porque tú no acababas de decir nada. Y ella decía, este tipo no dice nada. Y ella fue y te lo dijo a ti. Eso fue verdad. ¿Cómo te dijo? Yo nunca, la razón por la que nunca dije cuando empecé a sentirme diferente hacia ella, fue porque nunca me abro a nadie, emocionalmente. Y ella fue la única persona que me permitió tomar esa oportunidad y me permitió hacer eso. Y le dije exactamente cómo sentí hacia ella y nunca había dicho eso antes con nadie. ¿Cómo te sientes tú ahora, viviendo solo en esa casa, que compartías con tu señora, con todas sus cosas ahí, con todo? ¿Cómo tú te sientes? Básicamente me siento solo. Hay gente, hay gente que vienen y hay gente que está alrededor, Abraham, Susie, que me ayudan. Pero, y estoy seguro que también con ellos no se puede hacer nada, que se pueda llenar ese vacío. No hay nada. Y además, uno se despierta por la mañana y ella no está ahí. Uno se toma la ducha y uno todavía siente... El champú, los jaboncitos, las cosas de las mujeres, todo está ahí, no he sacado nada. ¿Qué piensas hacer entonces? ¿Tú piensas dejar todo eso así y no sabes qué vas a hacer? No, no lo pienso. No, no lo pienso. Selena, ese día estaba sola cuando fue a ver a esa señora. ¿Cómo nadie le dijo, voy contigo? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste a tu señora viva? ¿Qué no le dijiste, no vaya sola, yo voy contigo. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó eso? Bueno, la noche anterior, todo sucedió. Yo fui con ella al hotel y me bajé del camión y estaba esperando afuera de la habitación. En ese momento sabíamos que no queríamos saber nada con ella y queríamos conseguir unos documentos, unos papeles. Me bajé del camión y fui al hotel y esperaba afuera de la habitación. Ella entró unos 10, 15 minutos y esperé y esperé y esperé y finalmente salió, nos metimos en el camión. Abrió la valija y me dijo que aquí faltan cosas. Bueno, le dije, bueno, espera que lleguemos a casa y miremos para estar seguros. Llegamos a la casa y revisamos todos los papeles y ella seguía diciendo que había cosas que faltaban. Entonces, era la época de los impuestos, que había que pagar los impuestos, necesitábamos estos papeles. Aparentemente el día siguiente yo estaba durmiendo, 8, 9, por lo que yo entiendo ahora. Ella recibió una llamada de Yolanda y iba a ir a recoger los papeles. Yo pienso, no me quiso despertar, creo yo. ¿Quieres agregar eso? Sí, claro. ¿Nunca has oído tú un padre? Bueno, primero hay un dicho que nosotros decimos, hay jefes y hay indios o seguidores, ¿verdad? Sí, sí, sí. En el caso de mi familia, yo tenía tres chips. Mis hijos son de ese tipo de personas, que llevan la delantera en todo. ¿Y lo resuelven ellos? Ellos. Mucha gente pregunta, pero si Selena, un artista, ¿qué andaba haciendo ahí arreglando eso? ¿Por qué no mandó a alguien de sus trabajadores y todo eso? Es porque Selena era exactamente como yo soy, que le gusta agarrar las cosas de la rienda y corregir los problemas. Si usted hubiera sabido, con el olfato que esa señora le daba a usted que no era buena persona y los problemas que ella había, que ella iba a montarse en el carro y ir allí a buscar los papeles que faltaban, ¿usted lo hubiera dejado montarse en ese carro? Naturalmente que no. Y tú tampoco lo hubieras dejado. ¿Cómo te enteraste? ¿Quién te contó a ti? La tía de Selena me dijo que habían sido, le dispararon dos veces, pero fue solamente una vez y que estaba en condición crítica. Así que fui al hospital y ya estaba muerta. ¿Cómo reaccionaste? Yo casi ni me acuerdo. Yo solamente... Yo, esas son las últimas palabras que yo recuerdo de ese día. Tu esposa ahora se ha convertido en una leyenda. Este nuevo disco está saliendo, tú estás aquí hoy. ¿Por qué esto es tan importante para ti? Yo le pregunté a sus hermanos, le pregunté a su papá. ¿Para ti por qué esto es tan importante? Esto ha cambiado tu vida para el resto de tu vida. Ese fue el sueño de ella. Eso es lo que ella quería. Yo pienso que para mí, de alguna manera... Es otra parte por la cual yo me puedo agarrar, que no tenía antes, cuando ella estaba con nosotros. Yo solamente quiero ver todo lo que ella imaginaba cuando nosotros hablábamos, de la manera de cómo iba a ser, cómo tendríamos el suceso con el álbum. A pesar de que ella no está aquí, a pesar de que ella no está aquí, a pesar de que ella no está con nosotros, ella toma mucho tiempo. Y la alegría de ver cómo está sucediendo y saber de que eso es lo que realmente quería, eso me ayuda a mí a manejar las cosas ahora. Ok, muchas gracias. Vamos a regresar con preguntas del público, los fanáticos de Selena, que se encuentran aquí hoy. También vamos a hablar con el hombre que la descubrió y que hoy está ayudando a cumplir su sueño de hacer la estrella en el mercado anglosajón. No se me vayan. Estamos recordando a Selena, una joven cantante convertida en leyenda, que desgraciadamente ya no está con nosotros físicamente. Estamos pasando una hora con sus familiares más allegados y ahora tengo conmigo al señor José Béjar, el expresidente de EMI Latin y se convirtió en otro miembro de la familia Quintanilla a medida que estrechaba sus lazos de amistad con Selena. ¿Por qué este disco está vendiendo tanto? Aparte de que está muy bueno. Yo creo que Selena era una artista que definitivamente le llevó al pueblo por su humildad, por su cariño, por la ternura, porque era una humildad real. No era una actuación en el escenario y después otra persona al salir del escenario. Y entonces creo que definitivamente el pueblo, las masas, la gente, todos sus fans se llegaron a sentir, aunque no la conocían, o sea la conocían a través de haberla visto cantando, actuando. Uno se sentía como que la conocía, como que era tu mejor amiga, tu hermana. Ella en los premios La Nuestro andaba diciendo a los artistas, ¡ay, qué fantástico conocerte! ¿Me puedo tomar una foto contigo? No se daba cuenta que ellos se querían tomar fotos con ella. Háblame un poquito del disco. Contémosle a la gente. El disco Dreaming of You, Soñándote, es un sueño que, como ya todos saben, se ha venido a realizar, un sueño que ella tenía desde niña. Tiene varios éxitos. Nosotros pensamos que era muy importante este disco, que fuera una combinación de éxitos, la música que la trajo a esta etapa de su carrera, para que los fans nuevos, el público anglosajón, que ahora por primera vez se da a conocer, ¿Conocieran esa parte de su carrera? Supieran de qué se trataba Selena. Ella rompió todos los récords de la música pop femenina. El récord anteriormente lo tenía Mariah Carey. Ella debutó número uno en Billboard, y eso sale, si Dios quiere, la semana que viene. Ella vendió en un día lo que la persona que tenía el récord anteriormente había vendido en una semana. Y creo que eso es lo que estábamos hablando hace unos minutos, del público y del pueblo. El público, el pueblo y el disco más caliente de la historia. Esta parte es buena. ¿Cierto? Sí. Ok, sigamos para adelante. Vamos a regresar con más datos conmovedores desconocidos de Selena, revelados por el grupo de personas que más la conocían, sus familiares y sus amigos. Venimos enseguida. Estamos reunidos con la familia y amigos de Selena, y vamos a preguntas del público. Dime. Buenas, yo quisiera saber cómo ustedes se sienten al saber que tantas personas aman y extrañan a la querida Selena. Abraham. Bueno, este, naturalmente nos sentemos bien que mucha gente reconoció a Selena y que la apoyaron, y por lo tanto la siguen apoyando, nos da mucho gusto. ¿Pero ustedes se imaginaron que era tanta gente que la quería? Cuando empezó a llegar gente allí que llegaron 50.000 personas, ¿ustedes se imaginaron eso? No. No. O sea, que en el medio de todo el dolor tiene que haber sido un shock. Quisiera decir algo, Cristina, que la prensa mencionó 50.000, pero eran más. ¿Más de 50.000? Sí, porque pusimos libros para que firmara cada cabeza de familia, y había arriba de 75.000 firmas de cabezas de familia, pero en cada familia venían dos, tres, cuatro, cinco. So, venía mucho, fue mucha más gente que 50.000. Ok, señora. Yo quisiera saber por qué nunca está acá la mamá de Selena en las entrevistas o en la televisión, por qué nunca la vemos si no solo la vimos el día del funeral. ¿Por qué nunca está ella acá? Yo puedo contar eso. Bueno, se habían hecho arreglos para que ella estuviera aquí, pero a los de un momento se arrepintió. Mi esposa está pasando por unos tiempos bien críticos emocionalmente ahorita. Mi esposa, si yo oye una canción de Selena, empieza a llorar. So, esa es la razón por qué no ha venido. Ok. Más adelante esperen un homenaje singular que ha preparado A.B., el hermano de Selena, junto a Pete Astudillo, cantante que compartió muchísimo con Selena. Ambos tocarán por primera vez un tema que le escribieron a Selena, y además la banda Los Agües estrena una bellísima canción dedicada a su prima Selena, y a todos los que han perdido un ser querido. Venimos enseguida. Estamos tomando preguntas del público sobre Selena. ¿Qué piensan ustedes sobre personas que no conocían a Selena, y sin embargo, después de que ella murió, oyeron de ella cómo es? En nuestras oficinas en Corpus Christi, nosotros hemos recibido cartas de parte de americanos, muchas personas de habla inglesa, diciendo que ellos lo habían visto en programas como Dateline, otros programas de entrevistas, y se han enamorado de ella, meramente viendo la familia, viendo cómo era ella. Y para nosotros en sí es parte de nuestro objetivo, dejar que las personas sepan el tipo de persona que era ella, no como artista nada más, pero como persona también. Ok, gracias. Ok. Buenas, yo quisiera saber qué hay en cierto de que están planeando grabar una película sobre ella, y si la artista Bibi Gaitán sería la protagonista. Ese fue un rumor que hubo, que estaban planeando una película, creo que era en español, y la muchacha que hablaban era Bibi Gaitán, que es mexicana, es mexicano. Bueno, no, este, se está... Ahorita estamos en los últimos pasos ya de llegar a un acuerdo para hacer una película, o sea, va a hacer una full feature movie. Digo, una película de largometraje. ¿Mandé? Largometraje, full feature. Ajá, claro. Ajá, este, en cuanto a Bibi Gaitán, esas noticias para mí, este, lo que se va a hacer... ¿Usted conoce a Bibi Gaitán? ¿Sabe cuál es? Sí, cómo no. Pero lo que digo yo, que ella va... No canta. ...tomar la parte de Selena, eso no es cierto. No es cierto. Sino que se va a cast, ¿cómo se dice cast? Van a buscar quién va a hacer el papel de Selena. Correcto. Va a hacer un casting. Right. Vamos a regresar con el estreno de dos temas dedicados a Selena, compuestos e interpretados por músicos que la conocían y querían muchísimo, entre ellos su hermano A.B. I've never left you out of my heart, my baby. Quiero agradecerle a la familia Quintanilla y a Cris Pérez el que hayan aceptado nuestra invitación para rendirle un tributo a Selena y que así nos hayan permitido formar parte de ese sueño que ella tenía de lanzar sus canciones en inglés. La música que han escuchado a lo largo del programa pertenece a su disco Dreaming of You, Soñándote, que ha tenido muchísimo éxito. Que Dios los bendiga y les siga dando fuerza. Y ahora los dejo con los A.G.E.S., banda conformada por primos de Selena. Estos caballeros le compusieron a ella una canción bellísima titulada Vivirás siempre Selena. Y luego continuaremos con el homenaje que A.B. y Pete Astudillo le prepararon con la canción Cómo te extraño. Y Christopher Pérez, el esposo de Selena, los acompañará en la guitarra. Y ustedes en sus casas. Buenas tardes y buena suerte. Bye. Buenas tardes y buenas tardes. 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 Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién me hará reír? ¿Cómo lo hacías tú? ¿Cómo te extraño? Vives en mi pensamiento, quiero verte y no te tengo Este adiós que más por dentro nada me consuela en tu corazón ¿Cómo te extraño? ¿Cómo te extraño? Nunca te olvidaré Que no daría por mirarme en el reflejo de tus ojos Que oír tu voz y me pongo a llorar como un niño ¿Cómo te extraño? ¿Qué difícil es decirte adiós? ¿Cómo te extraño? ¿Quién me hará reír? ¿Cómo lo hacías tú? ¿Cómo te extraño? Vives en mi pensamiento, quiero verte y no te tengo Este adiós que más por dentro nada me consuela en tu corazón ¿Cómo te extraño? Nunca te olvidaré Que no daría por mirarme en el reflejo de tus ojos Creo oír tu voz y me pongo a llorar como un niño Como te extraño Vive sin mi pensamiento, quiero verte y no te tengo Ese adiós que más por dentro nada me consuela el corazón Como te extraño Nunca te olvidaré Que no daría por mirarme en el reflejo de tus ojos Creo oír tu voz y me pongo a llorar como un niño Como te extraño Como te extraño Como te extraño Como te extraño Que no daría por mirarme en el reflejo de tus ojos Como te extraño